Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie. Esta vez vamos a hacer el reto del orfanato. Tengo un vídeo anterior en el que expliqué un poco las reglas que voy a seguir. Hay algunas que no mencioné, pero bueno, las iré comentando por aquí. Y también creé a la directora del orfanato que se llama Delfina de la Muerte. ¿Qué pasa? Que este orfanato pues está dedicado a cuidar a niños, adolescentes, etcétera, que tienen poderes sobrenaturales, ¿vale? Así que allí nos vamos a centrar porque, bueno, nuestra directora también es un poco sobrenatural. Bueno, un poco bastante, la verdad. Las reglas de este reto las voy a dejar en la cajita de descripción. Al final, bueno, son las que escribí yo, pero me basé en otros retos de orfanato que ya están. Solo le añadí algunas cosillas, pero por tener un poco de estructura yo. La idea que yo tenía al inicio pues era hacer como el reto de los siete biberones sobrenaturales, pero luego lo cambié al reto del orfanato. Y vi que había varios simmers también en YouTube que lo habían hecho, incluidos Deligracy, que también hizo uno con temática así sobrenatural, un poco al estilo de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares o algo así. No me acuerdo el nombre de la gente. Es una película, creo que son libros también, pero no he visto mucho, la verdad. Entonces no me he enterado demasiado. Pero bueno, es que a mí sabemos que me encanta la temática sobrenatural y si iba a ser un orfanato pues tenía que incluir cosas así fantásticas, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar un poco el solar. Estamos en Windenburg, por cierto, claro que sí. Qué bonito, o sea, maravilla. Decir que bueno, que esta casa es bastante antigua, tiene muchísimos años, muchísimos. Y bueno, por aquí ha pasado de todo. O sea, esto tiene historia, este terreno. Y bueno, vamos a ver un poco por aquí de las afueras. ¡Ay, se nos rompió esto! ¡No! Vale, pues tenemos esto, tenemos este pozo de los deseos que vi que justo Deligrasi lo tenía en su partida. Y dije, lo voy a añadir también, me gusta la idea. Tenemos, por supuesto, es que hay muchas cosas, ¿vale? Tenemos aquí un invernadero hermosísimo que creo que... Porque he jugado con esta familia ya, ¿vale? Bueno, con esta unidad doméstica. He jugado ya, tengo como una semana sim jugando con ellos para adaptarme un poco porque son muchos sims, mucho caos. Y la casa, pues entramos por aquí. Y maravilloso, aquí tenemos como un salón que... ¡Ay, hay un juguete por aquí! ¡Vaya! Aquí está la cocina, cómo no, hermoso. Luego, ¿qué? Tenemos por aquí el salón de música. Claro que sí, que aquí nuestros niños aprenden de todo. Tenemos el comedor. ¿Quién dejó un plato aquí? Es que de verdad, ¿eh? Que no se puede. ¡No se puede! O por aquí tenemos nuestro salón de clase, laboratorio, etcétera. Porque es verdad, los niños y los adolescentes van a ir a la escuela, ¿vale? Pero, bueno, habrá cosas que tendrán que hacer desde aquí. Y quién sabe si algún día alcanzamos un punto en el que podamos enseñarles desde casa, ¿vale? Quién sabe. Pero por ahora no vamos a poder porque tenemos poco dinero. 200 simoleones. Y muchas cosas que hacer. Y aquí hay otro salón, por si acaso. ¿Quién sabe? Luego, aquí tenemos la parte de arte. ¿Cómo no? Aquí alguien haciendo un hermoso dibujo. Luego tenemos por aquí el salón donde están nuestros sims. Que ya los voy a presentar. Pero un segundo que quiero terminar de mostrar la casa. Que obviamente no he construido yo. Eso no. Le he cambiado cosillas, ¿vale? Eso sí. Aquí, este es como... Aquí venía en la construcción original como para aprender a cocinar. Yo lo puse como si fuera un gimnasio interno, ¿vale? Es un poco triste. Pero es que tampoco nos alcanzó mucho dinero. Porque la directora del orfanato, que ahora la presento. Que es esta que está aquí, Delfina. Ella se ganó la lotería. Y por eso fue que compró esta casa, tal y cual. Pero se le fue el dinero en esto, ¿vale? Bueno, aquí subimos las escaleras. Y nos encontramos por aquí como un salón de juegos. Aquí. Hermoso. Hermoso. Luego tenemos por este lado... ¿Qué es esto? Tenemos el baño. ¿Esto sí? Es el baño. Sí. Un baño un poco extraño. Sí, lo es. Luego por aquí la biblioteca. Que es fantástica y maravillosa. Luego tenemos por aquí la habitación de los niños. Que lo comparten todos, ¿vale? Todos comparten la habitación. Y bueno, el toque negro. Porque es que el color favorito de Delfina es el negro. Así que ella realmente la decoración de esta casa no la cambió. Para nada. Lo dejo así. Le parece preciosa. Luego aquí tenemos la habitación para la bebé que tenemos. Que bueno, si vemos la habitación. Pues está un poco... Las paredes están terribles. Pero a Delfina le parece que eso le da carácter a la casa. Y que está precioso. Sí. Para ella está hermoso, ¿vale? Luego tenemos por aquí la oficina despacho de Delfina. Aquí, por supuesto. Donde recibimos, qué sé yo, a los posibles adoptantes. ¿Quién sabe? Algún día. Y luego tenemos por aquí la habitación de Delfina en sí. Que es esta parte de aquí. Y tenemos un baño privado. Como no que está hecho un desastre. En fin, vamos a mostrarlos a todos. Aquí está Delfina. Delfina de la muerte. Bueno, está aprendiendo a tejer, ¿vale? Porque no tenemos dinero. Bueno, como comenté en el vídeo del speed sim y de las reglas. Delfina es una... Ella era huérfana también. Cuando creció se convirtió en científica. Tal y cual estuvo trabajando muchos años en el mundo de la ciencia. Se hizo ufóloga, sería la palabra. Esto de alienígenas y tal. Y luego un día jugó la lotería. Ganó un montón de dinero. Y decidió dejar ese mundo. Y compró este orfanato. O esta casa, mejor dicho. Para crear un orfanato. Y claro, como ella es un ser sobrenatural. Ella siempre ha pensado que los niños huérfanos sobrenaturales necesitan más apoyo. Porque ella nunca lo tuvo. Ella siempre fue tratada como que era una rara, etc. ¿Qué tipo de ser sobrenatural es Delfina? Ella es como un humano con poderes fantasmas. Esto es un mod de Misore Yuki. Creo que es el nombre de la creadora. Que lo dejo en la descripción también. Y bueno, sus rasgos. Vamos a ver. Vamos a conocerla. Ella es paranoica. Es orientada a la familia. Es un poco terca. Perfeccionista. Pues socialmente no le va muy bien. Pobrecilla. Es correcta. Es valiente. Eso sí. Fue un infante infeliz. También es mentora. Observadora. Tiene buenos modales, etc. O sea, tiene la verdad que bastantes cosas la señora. Ella, pues su trabajo digamos que es cuidar de los niños. Pero también está de freelance y fabricando cosas. ¿Por qué me olvidé de mostrar el sótano? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay un sótano? Claro que sí. Es que un sótano súper creepy. Pero que al final le parece fantástico. Es esto. ¿Vale? Este es el sótano. Que es que aquí ella tiene sus cosas. Porque ella no ha dejado la ciencia. ¿Vale? Ella le sigue gustando. Y la robótica también le gusta. Tiene sus cosas aquí. De dar ciencia. ¿Cómo no? Tiene también aquí la fabricadora esta. Porque bueno, somos freelance de eso. Y aquí esto ya venía con una cama y un baño que está roto. Ahí no duerme nadie. ¿Vale? Pero sí. Algún mocoso se porta mal. Y aquí, bueno, son cosas cajas y tal. Que estaban aquí. Y que hemos traído nosotros también. O sea, que hay un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, volviendo con Delfina. Su aspiración actual es la del queso fundido. Y yo dije que quería cumplir con ella una aspiración o dos. Entonces, no sé si las iría cumpliendo a la vez. A la par o qué. Pero en principio tenemos la de esta del queso fundido. Luego, ya que estás aquí, hija, al lado. Tenemos a nuestra queridísima Bernarda. Todos los niños el apellido es sin padres. Porque ninguno tiene padres. Así que yo, básica, pues sin padres. Bernarda. Aquí está. Bernarda es bruja. ¿Vale? Es una bruja. Va a la escuela de brujas. Y Bernarda, querida, ¿cuáles son tus rasgos? Pues mira. Es así tontaina. Tiene, mira, confianza en sí misma. Y es un poco chillona. Ah, es que está en una fase. ¿Vale? Los niños también tienen que cumplir su aspiración. Entonces, a ella yo le puse una de las aspiraciones de esta del pack de creciendo en familia, me parece. Esta de jugar, pero no sé cómo la traduce. Entonces, bueno. Ella lo que quiere es divertirse, en resumen. Y, bueno, ser una buena bruja cuando crezca. ¿Vale? Luego, ¿quién tenemos por aquí? Ah, nuestro amigo se llama Benigno. ¿Cómo no? Benigno sin padres. Benigno es como el malo de la casa, ¿vale? Benigno, él es un hombre lobo. Mira, le sale aquí. Ser malo con un brujo. Mira, ser malo con un fantasma. Es que no. ¿Qué pasa con Benigno? Como digo, es un hombre lobo. Está muy orgulloso de serlo. Y sus rasgos son los siguientes. Es mezquino. No le gusta. Tiene un miedo de que lo juzguen. Muy grande. Es terco. Y, bueno, de que construye amistades rápido. No sé yo porque es que las relaciones con el resto de la gente de la casa son estas, ¿vale? Todo, todo, todo oscuro. Todo en rojo. O sea, esto no va bien. ¿Qué pasa? Que a él hay otro mod de Spinning Plumbops que es para preferencias que si te gustan o no ciertos seres sobrenaturales. A él no le gusta ninguno. Solo le gustan los hombres lobos. Y él odia al resto. ¿Qué pasa? Su historia es un poco trágica. Él se parece un poco a la historia de Rory del pack de hombres lobos. A él lo mordió un lobo. Pues, digamos que no fue algo buscado. Y él se transformó. Y él, en lugar de sentirse mal, pues se sintió súper feliz por ello. Estaba contentísimo. Ahora soy un hombre lobo. Pero sus padres no. Y lo abandonaron, ¿vale? Sus padres lo abandonaron. Y por eso, pues, él terminó aquí. Y los padres, digamos, como que huyeron. Cuando vieron el hijo en lo que se había convertido. Entonces, digamos que el chico, pues, tiene esa herida allí. Pero él lo trata de ocultar, pues, con su comportamiento. Y fingiendo que él es lo mejor del mundo. Sobre los padres de Bernarda no sabemos nada. Solo que, bueno, eran brujos. Luego tenemos por aquí a nuestro queridísimo Nicanor. Nicanor es un sireno. Sirenito. Que, bueno, tampoco sabemos nada de sus padres. Y él es perfeccionista. También tiene mucha confianza en sí mismo. Bueno, hay que estar pasando por una etapa así de que es medio maloso. Pero bueno, hijo. Y su aspiración es esta del niño como Whisky. Esta que es como inteligente y sabe todo. Yo qué sé. La aspiración de este señor, se me olvidó. Es la esta de pillería, ¿vale? Muy básica. Recordemos que tenemos que cumplirlas todas. Y luego, hijo, ¿qué pasa? Ay, Dios, madre mía. ¿Qué te está haciendo Nicanor? ¿Te está gritando? ¿O es la película? Estábamos viendo una película. Aquí teníamos esta tele. Pero adivinemos quién la rompió. Sí, Benigno. Que lo vamos a poder ver, ¿vale? Y tuvimos que buscar esta otra que no es que vaya muy bien. Entonces, bueno, este niño, ¿cómo se llamaba? Feliciano. Feliciano sin padres. Feliciano es un sin planta, ¿vale? Y él tiene la aspiración esta de cuerpo y mente. Vamos a ver qué logramos con eso. A él, obviamente, pues le gusta lo del aire libre. Siempre está fresco. O sea, que nunca necesita ducharse ni nada. Le tiene miedo a la oscuridad. Y no necesita comer. Esto no sé si funciona en niños y tal. Pero bueno, yo se lo añadí igual. Y dije, bueno, le voy a poner esto. Porque como es un sin planta, pues me pareció buena idea. Y luego tenemos por aquí a estas dos. Que, ay, qué bonitas. Bueno, esta es Críspula. La chica grande, la mayor. Es Críspula. La podemos apodar Cris, ¿vale? Su aspiración es que está orientada a las metas. No sé cómo lo traducen, ¿vale? Pero bueno, es errática. El calor no le afecta. No se moja bajo la lluvia. No necesita ducharse. Y es un genio. ¿Y qué pasa? Está infectada. Por lo que ocurre en StrangerVille. Ella nació así. Nació ya infectada. No se sabe tampoco nada de sus padres. Pero bueno, en cualquier momento se vuelve poseída. ¿Vale? Es una locura. Y además esa posesión por la planta de StrangerVille le da estos poderes de que el calor no le afecta. El agua, bla, bla, bla. ¿Vale? Así es la historia de nuestra querida Críspula. Que adora a esta niña. Que ahora la presento. Ben, Benigno. Nuestro hombre lobo malévolo también. Cuida mucho a la pequeña esta. La verdad. Todo hay que decirlo. Y bueno. Nuestra pequeña Graciana. Aquí está. Es como vemos súper súper bebé. Ella es una vampira. ¿Vale? Es una vampirilla. De ella pues hemos desbloqueado algunos hitos. Por ejemplo lo de que ponen los pies en la boca. Que ella puede agarrar cosas. Tal y cual. Lo del pañal que asco. Bueno, en fin. Hemos ido a tal. Mi meta para que crezca es que vaya desarrollando. Creo que eran cinco hitos por cada una de las categorías. Así que bueno. En esas estamos en este orfanato. En nuestra maravillosa casa. Que ya iremos viendo según anochezca. Y bueno. Tenemos aquí fotos. Porque aquí estamos todos. ¿Cómo nos costó hacer esta foto? Y bueno. A Delfina sonreír. Le cuesta un montón. Pero mírala. Ahí está ella. Yo imagino que Delfina habla así como con la voz. Un poco así. Como. Pero bueno. Ay Dios mío. Que la niña esta se va a coquetear con Benigno. Pero si te llevas fatal con él. Bueno. Yo te dejo. Porque es que como es errática. Le salen estas. Mira. Este. ¿Qué haces? Cochina. Yo no quiero nada contigo. Loca. Posesa. Madre mía. Esta. Ay. Si no soy yo. Es que son mis rasgos. Delfina tú como control niños. Control. Bueno. Hay un espacio libre en la casa. Que ya veremos cómo llenar. Porque tengo planes. Tengo planes malignos. Sobre todo en esta casa. Que ya veremos cuándo anochezca. Cállense. Es que no me dejan ver la película. Cállate tú niña. Madre mía. Estos dos están hormonados. Bueno. Crispula. Como. Qué fuerte. Es que. A mí no me atrae este señor. Pero es que yo qué sé. Me pongo loca. Bueno. Ya que estás ahí. Crispula. Hija. Sí. Limpia el plato. Venga. Bueno. Como decía. Tenemos poco. Poquísimo dinero. Y el gobierno. Nos va a dar. Cada semana. Nos va a dar 400 simoleones por huérfano. Esto no lo dije en el vídeo de las reglas. Porque se me olvidó. ¿Este hablando con delfina? ¿Qué le vas a contar? Porque este lo mandamos a clase. Y se convirtió en lobo. Hizo desastres. Madre mía. Delfina. Tú dile. Vamos a visitar Moonwood Mill. Tienes que conocer a otros lobos. Y este. Yo puedo solo con mis poderes. No necesito ayuda de nadie. ¿Ves? Que él cuida un montón a Graciano. Es que. ¿Ves? Es que nadie cuida a esta niña. Ay. Mírala. Mírala. A ver. Crispula. ¿Qué estás haciendo? Terminaste. Bueno. Todos están vestidos así de negro. Porque es el uniforme. ¿Vale? El orfanato tiene uniforme. Que lo ha definido por supuesto nuestra querida delfina. Sí. Porque ya sabemos que su color favorito es el negro. Y todo lo que sea negro nos encanta. ¿Cómo no? Ay. Que la bebé está triste. ¿Por qué? Ah. Que sí tiene sueño. ¿Sí? Bueno. Tranquila. Que Ben. Benigno. Es la ironía del hombre. Con lo malo que. Te va a llevar aquí a dormir. Mira. Es que. ¿Cómo te cuida? Eres una vampira asquerosa. Pero eres muy pequeña. No me caes tan mal. Venga. Mira. Hasta besito y todo. Bueno. Bueno. ¿Quién lo diría? Vamos a pensar en nuestras aspiraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Mira. Caerle mal a dos sims. Eso ya cumplidísimo. Diez interacciones mezquinas. Vamos a aterrorizar. Es que. A estos mocosillos. Al Nicanor y al Feliciano. Que nos caen. Como nos caen. Mira. Dile que es un tonto. ¿Qué hace él? Fregando el suelo cuando está todo roto. Dile. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Qué es esto? Mocoso. Este. Ajá. Ay. Qué gracioso eres. Eres. Chistosísimo. Ay. Pero esto le gustó al mocoso. No. Queremos que nos odie. No. Vamos a hacer más interacciones malignas. Llámalo aburrido. Dile. Que a los dos les gusta la pillería. Que al final se van a llevar bien. Bueno. Tú terminaste de tejer una cosa. Ponla en plopsi porque necesitamos dinero. Yo no sé cómo. Sí. Venga. Delfina. Y vamos a. Para que se vean los poderes de delfina. Sus poderes de fantasma. Aquí vamos a repararlo. Fantasmalmente hablando. ¿Ves? Esto es parte de sus poderes fantásticos. Mira. Maravilloso. Venga. Delfina. Madre mía. Menos mal que tenemos estos poderes. Porque esta casa. Venga. Está todo roto. ¿Quién me rompió esto? Porque no fue delfina. Benigno. Ven a limpiar el baño. ¿Qué? Que vengas a limpiar el baño. ¿Pero por qué yo? Sí. Porque te vi. Te vi. Te vi peleándote con Feliciano. Tratándolo mal. Ven aquí. Mira. Dile. Yo no voy a limpiar nada. ¿Qué te crees que soy yo? Un esclavo. Si hubiera sabido esto me quedo en la calle. Y está. Tú limpia. Limpia el baño. Tal vez fuiste tú quien rompió esto. Y a mí no me estés gritando mocoso. Bueno. A mí no me estés gritando. Niño del demonio. Te va a tocar. Ay. No. Yo lo limpio este. Pero ves. Es que eres una. Esta mocosa. Lo limpio yo mocosa. ¿Hasta qué pasa? Es que le cae fatal. A esta le cae fatal. ¿Podemos hacerle alguna maldad? No. Creo que no. Es que no nos sabemos ningún hechizo todavía. Estamos aprendiendo. Claro que sí. Nicanor. ¿Qué estás haciendo tú? Escuchando música. Bueno. Que se han venido los dos. Aquí a la guitarra. Bueno. Bueno. Que tenemos aquí a futuros rockstars. ¿Cómo no? Mira. Vende. Vende cosas. Que es que necesitamos dinero. De verdad. O sea. Somos profundamente pobres. Creíamos que íbamos a obtener más ayuda del gobierno sim y tal. Pero no. Así que tal vez nos toque por ahí ir a rogar. Quién sabe. Porque llegarán las facturas pronto. Y tenemos que pagarlas. Así que no sé cómo vamos a hacer. Podríamos poner a los niños a trabajar. ¿No? A los adolescentes. Es que bueno. No sé. Al final le da penilla. Pero bueno. Así también ellos aprenden responsabilidad. Al final es todo eso. ¿No? En fin. Niño. Que estás bebiendo. Estás bebiendo alcohol. Dices. No puedo salir de este lugar. No puedo hacer bullying bien. Y me estoy como atontando. Me voy a emborrachar. Bueno. Tú bebes. Que Delfina no te pille. Pero es que has gastado dinero en esa bebida. No sé yo. A ver. ¿Qué otras cosas podemos hacer para aspiraciones? La aspiración de Delfina. Mientras llega la noche. Hablar de queso fundido con tres sims diferentes. Venga. Bueno. Que Nicanor le va a pedir un consejo a Delfina. Venga. Nicanor. ¿Qué le vas a preguntar a Delfina? Venga. Delfina. ¿Cuándo me vas a llevar al mar? Necesito nadar. Ay Dios mío. Niño. Control. Control. Que es el primer capítulo. Dios mío. Hubiera sabido esto. Ay. Un regalo que no nos gusta. ¿Qué pasa? Me dieron un regalo. Pero es un regalo tonto. Quiero cambiarlo por otra cosa. O devolverlo. ¿Qué debo hacer? El regalo era para ti. Agradecelo. Sí. Dáselo a otra persona. ¿Qué diría Delfina? Yo creo que como es así correcta. Yo diría que lo agradezca. Niño. Malagradecido. Y ya que estás aquí. Espera. No te vayas. Que voy a hablar contigo de queso fundido. Te voy a hablar del queso fundido. Y porque es la mejor comida del mundo. Ah. Ok. Bueno. Mientras no comas pescado. ¿Por qué me estás contando esto? Es para mi aspiración. Niño. Niño. Ay. Hemos ganado un sentimiento y todo. Qué bonito. Bueno. Hermoso. A ver. Críspula. De tu aspiración. ¿Qué quieres? Unirte a una actividad después de clases. Festival de romance. Hacer las tareas de clase cinco veces. Ganar 500 simoleones. Pues a ti te vamos a tener que buscar un trabajo entonces. Creo yo. A ver. ¿Has hecho ya? Venga. Haz tus tareas de clase antes de que caiga la noche. Feliciano. Hijo. ¿Tú qué quieres con tus días? Además de la música. Nivel 3 de agilidad mental. Mira. Deja la guitarra. Mira. Para que pases tiempo afuera. Porque tú eres un sin planta al final del día. Te voy a mandar aquí al telescopio. Venga. Muy bien. 100 años después. Muy bien. Muy bien. Lo que puedas ver a través de esto. A ver. Luego. Nuestra chica Bernarda. ¿Qué era lo que haces? Ay. Parada. Hija. Haciendo nada. Ah. El splash pad este. Que quieres jugar con eso. ¿Qué era eso? Yo lo había puesto aquí. Vale. Yo tenía esto aquí pero no hace nada. Que lo podemos visitar en Sansecuoya. Vale. Bueno. Iremos a Sansecuoya. Pues si no. Delfina. Repara esto. Delfina. Por Dios. Porque es que... Madre mía. Todo se nos rompe. Todo. Delfina está intentando mantener su mejor postura ante todo esto. Pero la vida se nos complica. Nicanor. ¿Tú qué hacías hijo? Sigues aquí bailando. Ah. Que tú quieres jugar ajedrez. Venga. Uy. Mira quién está aquí. Ya que está. Mira. Te falta una sola cosa. No. Deja la niña. Está mareado. Ay. Que es un borracho coqueto. Madre mía. Mira. Asusta a Nicanor. Es que claro. Este dirá. De verdad. Es sábado. Y yo aquí encerrado. A ver si me escapo. O sea. Horror todo. Y con este niño escuchando canciones de viejos. Madre mía. Y el lag de simulación. Y todo. Y todo eso. Venga. Nicanor. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué? Venga. Mira eso. Madre mía. Mira. Mira cómo se ríe. Qué malo es. Mira. Nicanor es muy buen muchacho. Mira. Está todo avergonzado y todo pobrecito. Ay no. Bueno. Nicanor. Yo creo que... ¿Te puedes ir a jugar ajedrez? Es con Feliciano. Ya. Pero bueno. Feliciano está con la cosa esta. Pero como los dos. Aquí tengo lo del ajedrez. Venga. A jugar. Está anocheciendo Feliciano. Oh my God. Este... Se pone todavía. Queda algo de luz afuera. Concéntrate en el juego. Madre mía. Es que cuando anochece aquí pasan cosas. ¿Vale? ¿Tú cómo vas? ¿Ya terminaste? No. Estoy muy aplicada aquí. Estoy concentrada. ¿Y tú qué estás? Hablándole. Y había una cosa de guerra. Y está. Cállate. Bernarda. Que estoy ocupada. Habilidad motora. ¿Y esto cómo hacíamos esto? No me acuerdo lo que es tener hijos. Escribir en la computadora, ordenador, etc. Nadar. Jugar en la... Ah. Mira. Vete a jugar afuera, niña. Está a punto de oscurecer. Pues mejor que esté fuera de casa. Venga a jugar. Madre mía. Está oscureciendo. Tengo miedo. No sé si quedarme afuera o entrar a la casa. Pues no sé yo, Bernarda. No sé yo qué deberías hacer. La verdad. ¿Tú reparaste la cosa esta? Uy. Ay. Que la mocosa está... Me había olvidado de esta niña. Madre mía. Mocosa. No, no. No, cambia el pañal. Feliciano, sí. Si jugamos mucho, tal vez no nos demos cuenta de las presencias. Sí, las presencias. Es que esta muñeca apareció solo aquí cuando Feliciano... Creo que esta es la cama de Feliciano. Sí. Se iba a dormir. Apareció sola la muñeca. Ahí. No la puse yo, ¿vale? Y ahí la dejé. Bueno, Graciana. Te vas a dormir a menos que tengas hambre. A ver, Graciana. ¿Te pasa algo? ¿Tiene hambre? Que vamos. ¿Qué pasa, Benigno? Y este... No me llames Benigno. Llámame Ben. Madre mía. Y este... Tu nombre es Benigno, ¿no? Así que yo te llamo por tu nombre. O no. ¿Sabes qué? Te vas a encargar tú de la cena, Benigno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? 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 Sí. Sí. Además, huele como a alcohol. Es que estaba estudiando química. Estaba... Ah, sí. Sí. ¿Dónde está la cocina? Pues te toca. Ay, mira la mocosa. Se vino aquí a ella a comer. Pero tengo hambre. Bueno, haz el queso fundido que le gusta a Delfín. A ver si te deja en paz, que está muy pesada. ¿Cómo va la mocosilla? Ay, por cierto. Bueno, sí. A ver, la casa está embrujada, ¿vale? La casa está encantada. Ay, nosotras también. Sí, bueno, chiste malo. Vale, sí. Es una residencia embrujada, ¿vale? Encantada. Donde aparecerían, pues clásicamente, esperaríamos ver a Guidry y a Temperance. Pero yo los cambié, ¿vale? Los modifiqué porque digo, ¿para qué siempre lo mismo? Y tenemos aquí en su lugar a Sir Sir Muerta Lot. A mí me da risa, ¿vale? Muerta de Muerta y Lot por Lancelot. Entonces es como Sir Muerta Lot. Ok, en fin. Sí, jaja. Este, nada, es el sim de Guidry. Lo modifiqué un montón. Y son, él es un pues caballero de la época sim medieval. Que en su fantasma pues sigue apareciendo. Porque antes está, pues este terreno pues sería, no sé, un castillo, un palacete. Yo que sé que sería en aquella época. Y bueno, el señor sale aquí. Y él y Delfina pues tienen como esa barra rosita extraña. Y aquí no solo salen ellos. Porque es que, ay, que la niña me vomitó. Ay, qué asco. Aquí hay más fantasmas, ¿vale? Luego vamos a ver a la otra fantasma si es que aparece. Hay más, hay más fantasmas. ¿Vale? Es que aquí en el jardín hay unas tumbas que ya estaban aquí. O sea, realmente. Todas estas. Sí, sí. Entonces aquí salen muchos fantasmas con los que algunos no tenemos tanto contacto como le gustaría a Delfina. Delfina no suele tener miedo. A veces se asusta. O sea, mira, ahora, por ejemplo, pues sí, un poco como está paranoica. Pero ella como es parte fantasma, pues así está la cosa. Y hay un rumor de que hay un niño con cabeza de calabaza. Que sale en algún momento. Puede que aparezca, puede que no. Pero hay ciertos números de fantasmas por esta casa, ¿vale? ¿Ya terminaste tú de cocinar, mocosillo? Ah, pues mira. Que sí. Anda, que estos ya están comiendo. Ok. Estos se vinieron a comer cualquier cosa. Antes que comer la comida de Benigno. No, yo de ese estúpido no pienso comer nada. Venga. Siéntate aquí. Que esta creo que es la silla de Delfina. Pero yo como ya está ocupada. Mira, pregúntale a esta señora que cómo está. Si siente que va a ser poseída en cualquier momento por esa fruta. Es que cuando de pronto se le pone el mutlet de que está poseída es muy gracioso. Y está poniendo... No, la verdad, no siento nada. Bueno, ya veremos. ¿Tú qué tal? Ay, estoy muerta a lot. Es que a los niños le tienen mucho miedo a los fantasmas. Sobre todo a los espectros cuando aparecen. Es que los pobres no han dormido una semana. O sea, es terrible. Es terrible. Tenemos que hacer algo con estos fantasmas. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ostras. Hola. Oh, con razón. Eso lo hiciste tú, ¿no? Con razón apesta. ¿Qué tal? Mira, madre mía. Qué asqueroso. Eres un cochino. Este déjame en paz, mocoso roñoso del demonio. Y este, ¿hueles a alcohol benigno? Este, la otra. O sea, es que mira. Tú dile que haya que le importa. Que lo deje en paz. Que sé que me estás acosando, Crispula. Esta no, que fue un ataque que tengo el rasgo de rática. Yo no quería coquetear contigo realmente. Me caes fatal. Eres muy feo. Y este, uh, así entre el odio y el amor hay una línea muy fea. Ay, Dios mío. El ser muerto a lot como que es un poco zorro. Venga, tú como eres un sin plantas, pues estás tranquilo aquí afuera. Y a ver si así los fantasmas no aparecen tanto. Madre mía. Susto. Nicanor, ya que estás ahí haciendo nada, guarda la comida asquerosa de... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué hizo Ben? Guárdala. Benigno, te toca lavar los platos. Ah, que está lavando solo su plato. A este le gustaba el metal. ¿Dónde cambia esto? Venga, tú podrías tocar la guitarra, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Pero qué haces con la niña? ¿Por qué le trajiste a la niña? ¿Qué? Es que te estaba buscando la niña. Quería verte, Benigno. ¿Ves que es que al final no eres tan malo como tú crees que eres? Y este, yo no me interesa esta mocosa. Déjame en paz. Voy a comer, Benigno. A ver, voy a probar la comida que hiciste. Madre mía, no te lo recomendaría yo, Delphi. Bueno, mocosos. Yo creo que es hora de irse a dormir. Ah, tú ya estás aquí. Dándole al violín. ¿Cris Pula? ¿Tú dónde estás? Bueno, bueno. Es que esto es un cuadro. Hola. Ay. Ya estás poseída, Cris Pula. Esto es un cuadro. Sobre todo cuando aparecen los espectros. Y esta mujer va por los pasillos así, ¿vale? ¡Qué magnífico! Pobrecita. Es que no lo puede evitar. ¿Nicanor dónde está? ¿Nicanor está dormido? ¿Aquí? ¿Cuál es tu cama? ¿Nicanor es esa? Sí. Vete, quédate a dormir. A pesar de los horribles sonidos de esta niña. Ay, Dios. Tenemos mucho miedo. ¿Pero por qué? Yo no veo espectros ni nada. Esta casa no se puede dormir. Escóndete. Escóndete debajo de la sabana. Socorro. Y esta niña poseída, ¿dónde está Feliciano? Feliciano está hablando con Delfina. Feliciano. Estoy en el baño. Déjame. Es que tengo una historia. Mira, le sube la confianza. No, niño, niño. Da igual, yo soy un sin planta. A mí no me... No, niño. Cochino. Vete. Pues sí, de verdad. Primera noche que duermen porque los pobres... ¿Y tú sigues poseída? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esta es Críspula, mi sin poseída. Y huérfana. ¡Corre, Críspula! Vive en un orfanato, ¿vale? Pero está... Está poseída. Pues porque sí. Porque sí. Por la planta de Strangerville. Y nació así. Madre mía. Bueno, cuando los niños duermen, Delfina, podrías buscarte un trabajo de estos de freelance para ver qué podemos hacer. Venga. Mira, hacer alfombras. Pues si es lo único que hay, hacemos alfombras. Venga. ¡Ay! ¡Ay! Un terremoto que también el Solare tiene... ¡No! Es el primer terremoto que tenemos. ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Ay, Nicanor! Nicanor tiene miedo a la oscuridad. ¡Socorro! ¡Nos morimos! ¡Ven! ¡Nos morimos! ¡Cállate, niña! ¡Anda a dormir! Aquí huele, huele espíritu. Huele algo. Esta casa está maldita. ¡Estoy aterrado! ¡Madre mía! A veces es que eres un cobarde y tú también, mocos. ¡Ay, diablo! ¡Ay, no! Y hay un monstruo debajo de la cama de Bernarda. ¡Venga, ven! ¡Fu! ¡Fu, monstruo! Pero esa es tu propia cama. Ah, bueno, sí. Ya empezó. Ya empezó. Las luces. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque Delfina no hace nada. Delfina, ella le da igual. Ella es que no le tiene miedo a estas cosas. ¡Míralo! El fantasma de este, señora. A mí no me gusta. Y hay más fantasmas y cosas raras aquí. ¡Ay, pobre Feliciano! ¡Madre mía! Y así nos dan las seis de la mañana y esta gente nunca duerme. Ese es el problema. ¡Uy! El día de las bromas. ¿Cómo que te gusta esta chica? ¿Quieres ser amistoso con ella? Pero también portarse... Bueno, en fin. Whatever. Niños, ya amaneció. Ya no habrá fantasmas. A dormir todos. Este va a huir. Este está como yo no puedo más. Que le tiene un montón de miedo a esto. Venga, tú a comer tu comida horrible. ¿Y dónde está Cris, Pula? ¿Cris? ¿Dónde estás? Cris va a lavar ropa. Muy bien. Venga, a ti a ver que si la máquina no te... No te... Madre mía. Por Dios que no me trague la máquina. ¡No, no, no! ¡No! Y así es nuestro día a día. Entre los fantasmas, los niños estos odiosos. Intenta fabricarla de nuevo. La, la, la. A lavar. La, la, la. Mira, es que está en sus ataques erráticos. Hola. Hola. Benigno, buenos días. Llámame Ben. Bueno, eso. Como tú quieras. Me voy a quedar aquí bugeado un rato, ¿vale? Ok. Que anoche estabas por ahí deambulando y está bueno. Es que sabes que no puedo controlar mis ataques de posesión. Ya. Es un poco creepy. Tampoco pudimos dormir anoche. No sé. Algo deberíamos hacer, Cris Pula. Llámame Cris. Bueno, eso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si esta casa está embrujada? Algo. Algo habrá que hacer. Yo qué sé. Hay que averiguar. Madre mía. Me voy a sentar aquí con las tumbas, ¿vale? A ver. Dejen de asustarnos de noche, ¿vale? Es que hay muchos espíritus. Venga, envíale la alfombra al cliente, por favor. Ay, que le encantó. Muy bien. Hemos ganado 240. Entonces, sí, me alegre. Vale. Niña, te has despertado. Venga, que te voy a dar de comer. ¿Quién me llama? Ay, Dios. Hola, Delfina. Dora Rightwing me pidió una cita. Debería decir que sí. Oh, my God. Este es bimbo, ¿vale? Bimbo como el pan bimbo. Pero se escribe en vez de con i con dos e. ¿Por qué? Porque el juego me decía que bimbo, si lo escribía así, no lo podía subir a la galería. Porque bimbo en inglés es como una chica muy guapa, pero estúpida. Es como un término, pues, feo. Entonces, pues, por eso le puse bimbo con dos e. A él lo vamos a conocer. Él es un sim que yo creé en realidad para una colaboración de Navidad que era de recrear una película. Él es el sim de Jesper de la película de... ¿Cómo se llama? ¿La de Noel? ¿Cómo se llama la película? Se llama Klaus. La peli es muy bonita. Entonces, bueno, yo intenté que el sim se pareciera. No se parece demasiado, pero bueno. Así que decidí incluirlo en esta partida con otro nombre. Y él y Delfina son amigos. Él también era huérfano. Se conocieron en el orfanato. Pero para él, Delfina es como su mejor amiga de la vida. A él incluso le gusta Delfina. Pero para ella, él es como un conocido, ¿vale? Así que así está la cosa. Y la está llamando para decirle si debería ir a una cita con una tal Dora. Yo creo que lo hace para que ella se dé cuenta. Oli, existo, tal. A ver si se pone celosa. Él además es policía. Y le ha ayudado a ella bastante con todo el tema del orfanato. A localizar niños sobrenaturales que necesitarán ayuda. No sé qué. Él es humano totalmente, que sepamos. Delfina, ¿te parece si salgo con esta chica? Y a mí, ¿por qué me lo preguntas? Eso es algo que deberías pensar tú mismo, bimbo. Madre mía. De verdad, la gente indecisa. Venga, mocosilla. A ver si aprendes aquí a ponerte sobre tu propia barriga. Y a ver si así aprendes a sentarte. Y esas cosas. Mira cómo llora. Venga, Graciana, tú puedes. Tú puedes, niña. Esto es importante para vivir. Y cuando seas vampiro, pues también. Aunque vayas a volar y eso. No sabemos nada de los vampiros, pero bueno, lo intentamos. Ay, señor. En fin, yo creo que vamos a dejar este primer capítulo caótico por aquí. Y pues ya veremos qué aventuras nos aguarda este orfanato embrujado. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos pronto en otro episodio del reto del orfanato. Adiós. Adiós.